Era necesario respirar para mirar alrededor Paseo por la Habana y un café frente al malecón Comienzan los recuerdos, las espinas a florar en mi interior Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece Pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos Sin dedicarle más tiempo y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz A ti mi compañero que me tienes la mano que es tu corazón bondad Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma adentro Es necesario revivir para poder saborear Encajo las ideas, reflexión para mejorar Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos No le dedicaré más tiempo pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz A los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar A todos los que luchan por nuestros derechos miran a todo hombre igual A quienes no me juzguen y quienes te he dispuesto a compartir A ti mi compañero que tienes alma pura que es tu corazón bondad Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila y siento tanta calma adentro Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila y siento tanta calma adentro El progreso de la condición humana requiere, inapelablemente, que exista gente que se sienta en el fondo feliz En gastar su vida al servicio del progreso humano